. Tus vacaciones en Hawái se tornaron peligrosas. La tierra tiembla. Piensas que es un terremoto, hasta que ves humo y lava. Siempre deseaste ver un volcán de cerca, pero no así. Acá te contamos ¿Cómo sobrevivir? Una erupción volcánica. Un volcán es un orificio en la corteza terrestre por el cual escapan magma, ceniza volcánica y gases. Cuando estos materiales explotan hacia el aire, ocurre una erupción que puede destruir todo en su camino. Los estallidos volcánicos causan 540 muertes cada año. Pueden ser catastróficas y sepultar ciudades enteras. Hay 1.500 volcanes activos en el mundo. 169 de ellos están en Estados Unidos y 14 en Latinoamérica. La mayoría, ubicados en la Cuenca del Pacífico, conocida como el Anillo de Fuego. Los de Hawái son parte de una zona candente en la mitad del anillo. ¿Se pueden predecir las erupciones volcánicas? ¿Te salva la vida apagar el aire acondicionado? ¿Por qué debes mantenerte alejado del agua? Paso 1. No tomes fotos. En promedio, 70 volcanes erupcionan cada año. Esto ocurre cuando el magma alcanza la superficie y se le empieza a llamar lava. El magma acumula presión hasta que explota. La lava revienta por la cumbre o los lados del volcán y destruye todo a su paso. Si te encuentras en este escenario, evacúa de inmediato. No te quedes tomando fotos. Entendemos que es emocionante documentarlo, pero cada segundo será crucial si quieres seguir con vida. Podrías considerar buena idea quedarte en el agua si la lava viene hacia ti, pero no lo es. Cuando materiales volcánicos calientes entran en contacto con agua de ríos, nieve o hielo derretido, se forman avalanchas de lodo que entierran comunidades enteras. En el verano de 2019, sin advertencia alguna, un volcán erupcionó en Isla Blanca, Nueva Zelanda. De 47 turistas que estaban allí, 22 murieron y muchos otros tuvieron quemaduras y heridas graves, mientras algunos desaparecieron entre los escombros y el agua. Los volcanes no revientan siguiendo un calendario predecible. Si eres una de las 29 millones de personas en el mundo que vive a 10 kilómetros de un volcán activo, necesitas prepararte para salir corriendo. Almacena suministros básicos, como alimentos no perecederos, agua para varios días, mascarillas y artículos de aseo al momento de una erupción. Tu reacción de lucha biológica impedirá tu raciocinio. Por eso, es vital practicar un plan de evacuación con tu comunidad y apegarse a él. En erupciones explosivas, el magma vuela por el aire y se rompe en trozos llamados piroclastos. Los más grandes llegan a ser del tamaño de una casa, destruyendo autos, hogares y bloqueando carreteras. Cuando las rocas piroclásticas ya están lloviendo, es tarde para huir porque podrían aplastarte. Entonces, busca protección bajo techo, cierra ventanas, puertas y chimeneas, apaga los ventiladores y aires acondicionados, enciende la radio, escucha a los funcionarios locales y sigue sus recomendaciones. Paso 5. Apaga el aire acondicionado. La ceniza que se esparce por el cielo aterrizará de regreso como nieve polvorienta y si es muy densa, puede asfixiarte. Si está cayendo ceniza mientras intentas escapar en tu auto, apaga la máquina. Las cenizas ahogan el motor. Deja los ventiladores y el aire acondicionado apagados. Así, evitas respirar aire peligroso que ingresa del exterior. ¡Uf! Estuvo cerca, pero saliste completo. Sobrevivirías un flujo piroclástico. Descúbrelo acá, en Cómo Sobrevivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!